Sos que hablan de llaves adentro Por que es un pendejo? No se wey Si naciste la verga o si naciste? Si no Si no 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 Si No 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 A ver, a ver de qué es el cajón. ¿Qué pasa con el cuello? ¿Qué pasa con el cuello? ¿Qué pasa con el cuello? Que pasa con el cuello. ¿Qué pasa con el cuello? ¿Qué pasa con el cuello? Yo te voy a ver. No, 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 claro. No, no, no. ¿Qué tal? No, el equipo de la mierda Dejala dejala Típico pendejo Digo el mismo vato güey no Que le voy a descontar 100 dolares Que lo vayas rogando Ya? A ver, graba, si se hace ¿Cómo se abre un carro de la mierda? Profesional ¡Jajaja! ¡Si pochuga el gato! ¡Ay, yo no puedo abrirla! ¡Para verga! ¡Para verga! ¡Para verga! ¡Yo quiero verla! ¡Para verga! ¡Para verga! ¡Para verga! ¡Jugate, Roberto! ¡Para verga! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Mira, pendejo! ¡Ve como es! ¡Mira! ¡Ese Roberto es pendejo! ¡Uaaaaaaah! ¡Quítate la verga! ¡Quítate la verga de allí, loco! ¡No! ¡No! ¡No, no venga! ¡Perdíela ya! ¡La botoneta! ¡Ahí está, ahí está! ¡Roberto quítate! ¡Roberto! ¡Vete, vea! ¡Deja de trabajar! ¡Deja de trabajar! ¡Vete para que me enseñe! ¡A la verga! ¡Vete para allá! ¡A la verga! ¡Ve! 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 Fue muy sencillo, la verdad, batería solo poquita, soy un profesional, me gusta hacer mi trabajo, gracias. Gracias Flavio, es el que sabe abrir las puertas rápido, dale, gracias Flavio. Póngale a todos, corre David. Viejas pa' tiras pa' arriba y amigos de sobra, gente apalabrada, lo corrido suena, la bomba, la bomba, el vino y la moto entra en la paniqueada. Mi nombre es el tamarindo, me ha pedido desteladas. Gracias Flavio. 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 en este momento llega Hidalgo con un aplauso para recibir al comando el jefe del movimiento enterado levante las pancartas señorita para que la vean como ande chihuahua chula bienvenido hola buenas tardes a toda la gente de Tijuana a mi compa de Hidalgo contentísimo de estar con todos ustedes gracias por este convivio que es para ustedes tenemos algo vendiente la gente de Tijuana no lo puedo asistir pero este es el día y se va a poner muy bueno y que la pasen excelentemente bien se van a poder ir disfrazados ahí de noche como ande claro que si el evento es es de disfraces para que todas las morritas todos los compas se disfrazen ahí de lo que se ponen seguro que si aplausos para el comander vamos a ver a la gente que les quiere decir algo al comander ¿cuál es la canción que más les gusta? la canción que más les agrada ¿tienes decir algo al comander? ¿tú? ¿cómo te llamas? Moni Moni ¿cuál es la canción que más te late del comando? la de Trato de Muerte Trato de Muerte Eléctric por el comando Me sacó el rato Mi récord Rem Micro Tomas Estalla en la playa, al millón, mi compadre, vamos a cierta. La porra tiene rato chisteando, que ahora se me da, el suelo a bailar. A veces se me olaba a luchar, pero no me acuerdo a ser ya de vida. Fiesta en la playa, que eres mi banda, corrido de amor. Fiesta en la playa, chisteando y bloqueando, perdiendo el rojo. Fiesta en la playa, que eres mi banda, para bloqueo. Fiesta en la playa, que vamos mis rojos hasta que salió. Por Juan y Río Colorado, se ven pasar las blindadas. Ribles chalejos y escuadras, cuernos con lanzagranadas. Claves, frecuencias y radios, la clica anda acelerada. Así es la vida mafiosa, muy fracosa y peligrosa. Tratos, negocios, cuetazos, mucho respeto al trabajo. Después del jale a la fiesta, todo está bien controlado. Los antros, las noches de fiesta norteño y la banda, se escuchan sonar. Cuando se calienta la raza, descargan los cuernos para celebrar. Bucanas, cerveza y lavada, preciosas plebitas no pueden faltar. Tranquilo, cerveza y san Luisito, todo como hueso, vamos a pistear. Y su compa, el comander, al putazo con Samuel Colorado, viejo. Con la pecherona bien puesta y con el tiro arriba, mi compa. Con la pecherona bien puesta y con el tiro arriba, mi compa.